Un grupo de al menos 150 mujeres invitaron a la candidata por la presidencia municipal de Morelia, Gisela Vázquez Alaniz, a una amena charla. Y es que durante su trayecto en campaña ha logrado conectar con este sector, quien también busca el cambio y desea que Morelia tenga por primera vez una alcaldesa. Hicimos un compromiso con las mujeres, 50% hombres, 50% mujeres dentro de la administración pública, pero no solamente los puestos de bajo nivel. Secretarías, direcciones, donde se siente esa energía que tenemos las mujeres, que de verdad somos todoterreno. Yo les digo, una mujer hace 10 cosas en lo que un hombre realiza dos. Entonces, estoy muy contenta porque me invitaron a un desayuno que ahorita platicaremos con ellas, porque creen y confían que vamos a hacer un cambio. Ellas creen y confían que juntas, unidas, podemos lograr ese cambio a partir del 1 de septiembre. Me han estrenado su apoyo, de hecho, vengo de mi grupo del Corazón de María, todos los martes ahí estoy. Y de verdad se los digo, he sentido ese apoyo, ese respaldo, esa unidad, esa confianza, porque en realidad es la credibilidad que ellos tienen en Gisela, porque hoy en día todos sabemos que el tema político está en una crisis y lo he dicho. Hoy nadie le crea un político en mis recorridos, desde tianguis, desde comerciantes, desde empresarios, desde los bienes, bienes, desde las colonias más vulnerables de Morelia. Nadie le crea un político. Las encuestas son totalmente, ayer lo desmentimos, son totalmente pagadas. Hoy se sienten con esa confianza y esa credibilidad de que haremos un cambio juntos, unidos. Gisela Vázquez recordó cómo de forma histórica las mujeres se han ido abriendo caminos en los distintos ámbitos sociales, a pesar de las adversidades. Por eso llamó a las y los morelianos a no desaprovechar la oportunidad de salir a votar este 2 de junio y más por el cambio que ella representa. Las mujeres necesitamos la fuerza del hombre. Ahorita venía con unos jóvenes estudiantes que me entrevistaron. También los jóvenes es muy importante. Todos son importantes en el proyecto del cambio. ¿Qué es el proyecto del cambio? Un proyecto que Morelia ya tiene más de 73 años esperando a una mujer, donde nuestras abuelas, bisabuelas, nuestras ancestras se quedaron con esa ilusión, con esa fuerza de ver gobernar a una mujer. La candidata del partido Tiempo por México dijo que los cambios serán palpables desde el día 1 de su administración, si ella llega a ganar el proceso electoral. José Alberto López en las imágenes informó para Noti 13 a Mirani Gutiérrez.